¿Qué tal familia? Bienvenidos un día más al canal de Shooterino. Hoy estamos aquí con otro nuevo vídeo de Fitan Arena. Ya sabéis que últimamente estamos a tope en el canal. He subido ya no sé si uno, dos, tres, incluso cuatro vídeos de Fitan Arena. Y la verdad que este juego, aparte de ser el que más me gusta del mundillo NFT, sin duda alguna es el que más lo está petando actualmente. ¡7.200.000 jugadores! ¡7,2 millones! Si es que cada vez que grabo un vídeo de Fitan Arena ya tienen un millón o dos millones más de personas jugando. Y hoy os traigo novedades sobre el THC, novedades sobre Fitan Arena, los últimos comunicados que han dicho y un montón de cositas nuevas que tenemos que saber. Como siempre, antes de empezar, os recuerdo que hay un sistema de becas abierto en este canal para mis suscriptores y para participar solo tienes que suscribirte al canal, ¿vale? Así que te espero. Ve abajo, suscríbete al canal. Le tienes que dar like a este vídeo y por último unirte a mi grupo exclusivo de Telegram, que lo tenéis por aquí, Shooterino NFT, os dejaré el link en la descripción, el link en comentarios. Y de ahí voy a ir eligiendo a la gente que será becada. Así que únete ya, ya somos casi 3.000 personas, no sea lo que estás esperando. Así que una vez dicho esto, vamos a empezar a hablar del tema que traemos para este vídeo, ¿vale? Como veis aquí estamos ya en Titan Arena, 7,2 millones de jugadores. Me parece una verdadera locura que un juego NFT esté consiguiendo estos números. Y como veis aquí, aquí tenemos el token THC, ¿vale? Que no termina de recuperarse, ¿vale? Ahora lo tenemos en 0.18. No hace más que tener como picos, pero no termina de estabilizarse en un precio. Sigue en caída libre, la verdad que no tiene sentido. Porque fijaos los últimos 7 días, todos los intentos que ha hecho por recuperar el precio, pero no lo ha conseguido. Y luego también tenemos el THG, que igualmente también lleva bastante cayendo desde la salida del juego prácticamente. Pues ha estado constantemente cayendo y actualmente lo tenemos en 8 dólares. Que igualmente os digo, si os fijáis, el THG ha tenido 27 millones de dólares en las últimas 24 horas de volumen. Y el THC ha tenido 9 millones de dólares, o sea que los tokens igualmente se están usando a reventar. Y yo creo que estos pequeños picos son la liquidez que están añadiendo los de Titan Arena, pero no sé por qué el precio no consigue estabilizarse. Entonces vamos a leer un poco las últimas noticias y las últimas novedades que han puesto en su Twitter en relación al sistema y al programa de quemado, ¿vale? Tenemos aquí dos comunicados que han sacado sobre el tema del quemado del THC y tenemos noticias bastante buenas que yo creo que, oye, nos van a sorprender a más de uno. Vamos a empezar con el primero, ¿vale? Vamos a leerlo y vamos a ver lo que nos dicen, ¿vale? Lo primero que tenemos que leer, ¿vale? Amados Tetáneos. Bueno, esto está mal corregido. Titan Arena está de regreso con información asombrosa sobre nuestra primera actividad en el programa de boom de quemado y conversión de THC. Para ser más específicos, los tetáneos pueden convertir THC con una tasa de cambio de entre 0.5 hasta 0.7 por THC y recibir de vuelta THG, ¿vale? Esto no termino de entenderlo porque por lo que dice aquí con el programa de quema de THC, vamos a poder vender THC con una tasa de cambio de 0.5 a 0.7 y además recibir de vuelta THG, ¿vale? Esto no termino de entenderlo del todo. No sé si significa que vamos a poder vender nuestros THCs en 0.5 y en 0.7, que esto es una muy buena noticia. Porque yo en mi caso, por ejemplo, que actualmente estoy holdeando un poco de THC, ya sabéis que yo actualmente pues tengo un legendario y dos épicos, ¿vale? Y actualmente en mi wallet, como veis aquí, tengo 1.500 THC por un lado guardados y 900 THC por otro lado guardado. Estoy esperando para ver si puedo retirar y si puedo vender a un buen precio estos THCs. Porque actualmente en 0.18 la verdad que no me renta venderlo. Pero el otro día estuve a punto de poder hacer la venta en este pico que hubo aquí en esta subida, pero no me llegó a dar tiempo. Y ya os digo que estoy esperando. Si lo que dicen en este comunicado es verdad y vamos a poder vender nuestros THC, pues yo actualmente básicamente tengo 2.400 THCs que multiplicándolas por 0.5, pues podría sacar 1.200 en comparación con los 500 o 400 que tengo ahora. Que la verdad, se nota muchísimo. Así que esperaremos un poco a ver qué pasa realmente con el precio del THC. Y luego por aquí nos dicen, Titan Arena utilizará los ingresos de 5 millones de dólares de la venta Flash de Titanbox, 30 millones en total, para recomprar THG en el mercado y distribuirlos a los convertidores de THC en meses mientras queman todos los THCs recolectados. Básicamente lo que están diciendo aquí, que tampoco lo termino de entender del todo, es que Titan Arena va a usar 5 millones, ¿vale? De los que sacaron en la venta Flash de tokens, que sacaron 30 millones totales, para comprar de vuelta THG, ¿vale? En el market, para distribuir THC en meses mientras se queman los demás THCs recolectados. O sea, no termino de entenderlo del todo, pero básicamente dicen que van a comprar THG para luego hacer la quema y además distribuir THCs. O sea que, en principio, como os digo, quieren estabilizar el precio del THC como sea, tienen 30 millones de dólares totales para intentar estabilizar este precio, así que yo creo que lo van a poder hacer. Y luego, por lo que pone aquí, el programa se organizará en el mercado de Titan Arena del 29 al 31 de diciembre, ¿vale? Transforme de jugadores a los grupos de interés, ¿vale? Aquí pues nos ponen unos pocos grupos de interés. Así que, en principio, tenemos buenas noticias. En principio dicen aquí que vamos a poder convertir nuestro THC con una tasa de cambio de 0.5 y 0.7. Así que, en principio, yo voy a holdear mis THCs y vamos a ver finalmente qué es lo que pasa con estos 30 millones que tienen, ¿vale? Porque quieren comprar THG, quieren quemar THC, también quieren distribuirnos y quieren hacer un montón de cosas con el THC y el THG. Así que veremos finalmente qué es lo que pasa, ¿vale? Y ahora vamos a ir con el segundo comunicado, ¿vale? Porque han sacado dos y vamos a leerlo porque este segundo comunicado es más largo y vamos a ver si podemos entenderlo de todo, ¿vale? Este comunicado lo han puesto directamente en Facebook. THC, mecanismo, ¿vale? Hola, Tetanians, entiendan lo que están considerando sobre la primera actividad del THC. Estamos de vuelta con información interesante. Uno, ¿por qué 5 millones de los 30 millones que tenemos? Esta es la primera actividad del programa de conversión. De seguro usaremos todos los 30 millones en una ruta adecuada para capturar de manera efectiva el valor de ambos tokens, ¿vale? Por ahí están diciendo, pues, que quieren ir poco a poco, que tienen 30 millones, pero que van a empezar con una primera actividad que va a ser tan solo de 5 millones. ¿Cuál es la distribución del THG para los convertidores de THC? ¿Vale? Dice, todos los THG distribuidos estarán bloqueados de 30 a 60 días y serán conferidos en 90 días después del tiempo de encierro, ¿vale? Creo que con esto se refiere al sistema de staking que ya hablamos en vídeos anteriores que van a sacar. Ya os dije que van a sacar staking tanto de THC como de THG. Pues por lo que se ve aquí, los THG distribuidos estarán bloqueados de 30 a 60 días. Supongo que se referirá en el staking y serán conferidos en 90 días. Se usarán 5 millones de dólares para comprar THG del mercado para mantener THG fuerte y saludable, ¿vale? O sea, que van a comprar 5 millones de dólares en THG en el token de Titan Arena para mantener el token fuerte y saludable. ¿Cuál es el caso de uso de THC? Por lo que dice aquí, gobernanza, ¿vale? Lógicamente es el token de gobernanza. Obtenga acciones de dividendo del tesoro, que ahora cuestan 82 millones solo. Y después de más de dos semanas de lanzamiento, el tesoro seguirá creciendo en valores. THG es esencial y juega muchos papeles en nuestra economía en el juego, ¿vale? Básicamente le están diciendo pues que es muy importante el tema del THG, que no solo es importante el THC. Y además dice que las tarifas de retiro pues se hacen en THC, las mejoras de los héroes, los pagos de caja legendaria. Y además en un futuro muy cercano necesitarás THG para hacer el staking de los héroes y las fusiones de los héroes, ¿vale? Que esto también lo hablamos anteriormente con todas las novedades que vimos que iban a sacar. Pues están diciendo aquí que el THG, aunque parezca que no, es muy que muy importante ya que tiene diferentes usos dentro del juego. Y además es también muy importante sobre todo para la economía del juego. ¿Qué sigue para el mapa de ruta de THG? El programa de staking de THG se lanzará pronto en los próximos días. Es decir, realmente lo decimos en serio. Hay más noticias en el listado de intercambios emocionante, mantente atento. O sea que en breves vamos a tener también el sistema de staking de THG. Por lo cual yo creo que a lo que se refería en el punto número 2, que los THG serán bloqueados de 30 y 60 días, se refería al programa de staking, ¿vale? Por lo cual también tenemos eso por ahí. Y luego vamos a ir con el último punto. ¿Quién puede unirse al programa de conversión de THC? Solo es exclusivo para verdaderos Titanium. Este programa se limita a los Titanium que poseen NFT. Este es mínimo de THC a convertir. Es de 2.000 y el máximo es de 10.000. Vale, se supone que va a haber un programa en el que vamos a poder convertir THC al precio de 0.5 y 0.7 como os hemos leído antes, ¿vale? Lo que también dice aquí es que este programa se limita a la gente que tiene personajes de pago. Lo que no sé exactamente es si este programa de conversión de THC se refiere a un programa mediante el cual podamos vender estos THCs o a un programa en el cual podamos stakearlos, ¿vale? No lo termino de entender. Yo creo que es un programa para vender THC, para poder convertir nuestros THCs a un buen precio, como hemos leído antes, a 0.5 y 0.7 porque realmente si no pondría el tema del staking. Aquí lo pone staking de THC, pero aquí pone programa de conversión de THC. O sea que es un programa que va a ser para verdaderos Titanium, que el programa se limita a gente que tiene NFTs y el mínimo de THC va a ser entre 2.000 y el máximo es de 10.000. O sea que por lo que se ve vamos a poder tener un programa mediante el cual vamos a vender estos THCs a un buen precio porque no tiene pinta de ser ningún tipo de staking ni nada. O sea que haciendo un poquito de resumen total, lo que han dicho es que ya en breve vamos a tener el sistema de staking, vamos a poder vender nuestros THC entre 0.5 y 0.7, que eso realmente es la mejor noticia que podemos tener del juego y también lo que han dicho es que de los 30.000.000 que tienen para la economía van a usar solo 5.000.000 a modo de primera actividad, a modo de primer uso. Van a usar esos 5.000.000 para recomprar THC, pero realmente le van a seguir quedando otros 20.000.000 que también pueden utilizar o para el THC. Y como ellos han dicho pues seguir intentando conseguir una economía lo más estable, lo más sana, lo más fuerte posible que al final yo creo que eso es lo que a todos nos interesa. Así que nada familia, estas son las noticias nuevas que tenemos sobre el THC, la verdad que yo pienso que bajo mi punto de vista tenemos bastantes buenas noticias. En principio como hemos leído aquí vamos a poder convertir nuestro THC en 0.5 y hasta 0.7 y recibir de vuelta THG, por lo cual no termino de entender exactamente lo que va a ser esto del tema del THC, del programa de convertir, no sé si exactamente vamos a poder vender y nos lo van a dar en el momento, no sé si vamos a tener que stakear, no sé si vamos a meter nuestros THC en staking y nos lo van a devolver en THG, no tengo ni puta ideal pero lo que sí sé es que vamos a poder convertir THC con una tasa de cambio de 0.5 a 0.7 y recibir de vuelta THG. Así que yo en principio voy a hacerlo, yo en principio voy a holdear mis THCs que tengo, yo en principio mis casi 2.000 y pico THCs que tengo los voy a guardar para esto, a ver qué pasa. Y en principio yo os digo como siempre que estos son buenas noticias, Titan Arena siguen actualizando, siguen invirtiendo dinero en el juego, siguen intentando hacer una economía sostenible, que yo creo que al final esto es lo que más nos interesa. Así que sin más familia, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, dejados un like, suscribiros, os dejo el grupo de becas por ahí abajo en la descripción, y ahora sí que sí, nos vemos en la próxima, chao chao familia.